Hola, ¿cómo les va? Les cuento que hoy vamos a viajar una nueva ruta de Aeroregional. Bueno, ya lo abrieron hace algunos días atrás, o semanas atrás, pero hoy vamos a cubrir cómo es volar con esta aerolínea desde Quito a Esmeraldas. Y estamos abordando en este momento ya el Boeing 737-500 de Aeroregional, que nos llevará en esta corta ruta entre Quito y Esmeraldas. Este es el Hotel Charlie, Charlie Unifor Hotel. Así que ya nos vemos adentro del avión en un ratito. Bienvenida, señor. Bienvenida, muchas gracias. Bordo del 737-500 de Aeroregional, que está próximo a empezar su vuelo hacia Esmeraldas. Una particularidad, los asientos tan brandeados con imagen de la selección, porque este es el avión que llevó hace unos días a Ecuador para jugar contra Argentina. Buenas tardes, hemos cerrado las puertas de la aeronave para dar inicio a nuestro vuelo con destino de Esmeraldas. Se informará acerca del equipo de emergencia y nuestras medidas de seguridad. A partir de este momento, los equipos electrónicos se encuentran restringidos. Los que viajan con niños o personas que necesiten ayuda, deberán colocarse su máscara primero y luego... Pasajeros ubicados en primera fila, salidas de emergencia y aquellos que necesiten información adicional, les pedimos revisar la cartilla de seguridad que se encuentra en el bolsillo frente a su asiento. Bueno, hemos empezado nuestro rodaje para despegar por la pista 36 aquí en el aeropuerto de Quito. Vamos a volar desde Quito a Esmeraldas después de varios años que no cubríamos esta ruta. Bueno, esta vez con Aeroregional en uno de sus Boeing 737-500. Aeroregional en el aeropuerto de Quito a Esmeraldas. 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 Bueno, estamos ya en ruta hacia Esmeraldas. Es un vuelo de 25 minutos aproximadamente. Y bueno, como siempre les digo, no se olviden que cada vez que vuelen sigan las descripciones de la tripulación. y lo importante y más fundamental es el uso de la mascarilla, el resto se encarga el avión con sus filtros EPA y el reciclaje del aire cada 2 a 3 minutos. Estamos próximos de aterrizar en el aeropuerto de Tachina, que sirve la ciudad de Esmeraldas. Vamos ya unos 22 minutos de vuelo, ya podemos ver el caluroso sol que nos recibe aquí en la provincia verde de Esmeraldas a bordo de este Boeing 737 de Aeroregional. Gracias por ver el video. Bueno, hemos aterrizado ya en Esmeraldas, estamos ya desembarcando de la aeronave, estamos aquí en el aeropuerto de Tachina. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ya hemos terminado así un nuevo reporte de vuelo, esta vez con Aeroregional. Bueno, estamos ya saliendo del aeropuerto Carlos Concha Torres de Tachina, de la provincia de Esmeraldas. Después de este vuelo corto con aero regional, agradecerle a la aerolínea por la invitación para conocer esta nueva ruta de ellos, que ya vienen algunas semanas desde que la abrieron. Y bueno, aquí estamos en el aeropuerto de Tachina, para quienes no lo habían visto, así quedó después de la remodelación de hace algunos años atrás. Era realmente un cambio impresionante a lo que era antes de este aeropuerto. Muchas gracias a todos por haber estado en este reporte, espero que les haya gustado y estamos ya en Esmeraldas. Muchas gracias a todos y nos vemos en un nuevo reporte de la próxima. Chao, chao.